A los miembros del gabinete, a las y los directores de cada una de las dependencias saben que cuentan con todo mi aprecio y mi admiración. Muchas gracias por este tiempo compartido, muchas gracias porque hemos trabajado juntos para ofrecer una mejor calidad de vida a los chihuahuenses. Gracias a la sociedad civil organizada, a los empresarios y a las academias, porque se acercaron no a pedir, sino a ayudar y a multiplicar esfuerzos en favor de nuestra gente. Soy una mujer apasionada que vive por la causa única de Chihuahua para y por los chihuahuenses, que lucha por dignificar la política y por evitar el dolor evitable a través de la vocación de servicio. Soy una ciudadana que visualiza y cree que juntos podemos lograr un Chihuahua competitivo. Sé una de las mejores capitales del país con las mejores prácticas municipalistas. una ciudad de la que los chihuahuenses se sientan muy orgullosos sin importar en qué zona de la ciudad vivan. Quiero decirles con satisfacción que he trabajado duro por alcanzar ese Chihuahua, ese Chihuahua con el que todos soñamos y que gracias al trabajo de muchos puntos hemos logrado buenos resultados. Por eso me vuelvo con la cabeza en alto, por eso me vuelvo con la mirada de frente a los chihuahuenses y al mismo tiempo cuesta en el futuro porque sé que queda mucho por hacer. Con esta separación y las actividades que realizaré próximamente, hago un ejercicio de profundo significado democrático, someterme al escrutinio y a la evaluación de los ciudadanos. Lo hago con humildad, pero también con la confianza que podré decirles en el encuentro con ellos que juntos logramos detener los indicadores de deterioro y que gracias a eso Chihuahua está en marcha. Hoy nuestro municipio tiene obras públicas, no ocurrencias, programas sociales que ayudan susceptiblemente a quienes más necesitan. Hemos intervenido en la desigualdad de forma contundente. Nuestro municipio ya es transparente y tiene finanzas sanas. Y sobre esta plataforma ya podemos proyectarnos hacia niveles mucho más retradores, que nos lleven más allá de la simple realización de obras que se le atribuye al municipio. Chihuahuenses, es momento que nuestra ciudad avance hacia un nuevo modelo de ciudad, acorde a los tiempos que vive el mundo actual. Un modelo en el que también estoy segura de ello, seguiremos colaborando juntos. Nos voy a extrañar, pero nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.